Montea pero no de buena forma, la recupera y la tiene rayados, allá donde Poncho González levanta la cara, puede venir, va por fuera para Duván Vergara, le puede pegar, va a buscar el espacio, le va a pegar, le va a pegar, le pegó, ¡Colazo! 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 Se sabía, lo estaba buscando, así desde que la recibió, Duván Vergara dijo, la voy a intentar, la quiero colgar ahí arriba, y vaya golazo, Duván Vergara, rayados, sí, aparece y pega primero, Duván Vergara, rayados, uno, atlas cero, Tito Villa. Y lo decíamos Marco, son tipos de muchísimo cuidado, necesitan muchas veces de una acción. 14 empates, rayados, ha ganado 23, tiene la ventaja el equipo de rayados en torneos cortos, ahí meten ahora a Osvaldito, que se la llevaba de inglesa, viene tiro, ¡Col! ¡El atlas! Ian, 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 llega Torres para meter el primero, vean la sonrisa que está teniendo ahí el técnico, Rojinegro llega Ian para firmarla, Leandro Cufré, el atlas mete el primero, había estado cerca, cerca de hacer varios, ya metió el primero, el gol, lo platicamos, todos, qué bien serlo. Ya lo había anunciado, ya iban dos jugadas muy cercas, la del palo, que había emocionado de fijar en esta, aprovecha muy bien, cierra, mucha velocidad, la deja votar después. Pues con las historias diferentes, Monterrey, favoritos sí o sí, el atlas que quiere calificar, puede ser la primera para rayados aquí, al palo y en el remate es gol. ¡Gol! 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 ¡De la pandilla! ¡Gol! Es un comienzo de sueño para el Vasco y uno de terror para el equipo de este hombre, profe. 40 segundos pasaron para que Rayados... Ponga el primero. Oye, Ramses ya se notó en la mano del Vasco llegando y gol al primer segundo del partido. Si es de vestidor famoso, toma... Va a decir Tito desde acá, Saldívar, la primera que tiene este balón abierto. Vamos a ver a Barbosa. Posición de servicio, levanta la pelota. ¡Remonte! ¡El balón quedó contra el mate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlas! La primera se genera rápidamente con las modificaciones Abre el balón para un Barbosa que saca veneno Con ese servicio Caramba, a la zona más complicada Al corazón del área de Rayados Y termina empujando la pelota de Carambola Quiñones para el gol del empate Ahora sí, creo que no hay nada que revisar Creo que el bar ya está comiendo palomitas Echándose un refresco Porque esto es el 1 a 1 Surgen en efecto de inmediato los cambios Porque ya estaba Trojansky dentro del terreno de juego Acumula gente en el área El equipo de Atlas Van a la disputa por el esférico Sobre todo Furch con su marca El balón pasa Es una referencia de quien está llegando más La pelota que va por arriba ¡Sí para el segundo! Gol, 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 gol ¡Del Atlas! Desde el final Atrás minutos del final Llegó Juan Pablo Bigol Y pone las cosas 2 a 0 Ahí está Bigol haciendo su tercero en el torneo El Atlas hoy pudo haber hecho los cuatro Aquel de Izijara al palo Aquel que saca el Johan Pudo haber hecho los cuatro Y cambiar el Cruzul América Que esto que esperaba mucha gente pero el Atlas tampoco entiendo que celebre como si hubieran ganado el Campeonato del Mundo. Y ha muerto la jugada que ya no había nada. Se levanta Julio César. Para impactar de cabeza creo que se duerme la saga. La central donde estaba como fue. También en el gol del empate. Ha fallado rayados atrás. Y otra vez les han marcado dos goles en un mismo partido. Cuando tenían la ventaja, Tito. Y tercer gol para Julio Furch en la temporada. Qué bueno, el número 9 se reencuentra. Con el gol por, porque ya bien lo decían, venían de fallar un penal importantísimo en los últimos minutos contra Toluca. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.